Hola familia, bienvenido a Trenfine Virtual, soy Iván Aguilar y estamos en la última semana del reto cardio 21 días. Espero que lo estés llevando estupendamente bien y si estás viendo esto ahora es porque lo estás cumpliendo así, así, perfecto. Si no sabes de qué estoy hablando, pincha aquí y entérate y comienza el reto. Familia, última semana, seguimos, ¿vale? Prepara tu agua, tu toalla y todo lo que te haga falta porque comenzamos ya. ¡Vamos! Vamos familia, que comenzamos ya. En unos 10 segundos más o menos, comenzamos el siguiente día de este reto cardio. Primer ejercicio, vamos a combinar unos jumping jacks con unas flexiones. Vamos a hacer 10 de cada. Comenzamos, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al suelo. Todo esto con un ritmo moderado, ¿vale? Desde aquí, con la rodilla en el suelo también, flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos, 9 y 10. Vuelta arriba, vamos a los jumping jacks. Arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, trotamos, ¿vale? Eso es. Chicos, chicas, tenemos 3 ejercicios. 3 ejercicios en los cuales vamos a darle 3 vueltecitas. Y luego repetimos un bloque más. Vamos de una manera fácil. 40 segundos de ejecución, 20 de descanso. Siguiente. Burpee con carrera. Vamos a un burpee. Venga. Ahí, abajo, salto adelante, salto arriba. Carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al suelo. Burpee. Arriba. Carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al suelo. Venga. Venga, ese burpee completo. Arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, trota. Eso es. Ya hemos hecho el segundo. Venga, siempre activo. No nos paramos en seco para nada, ¿vale? Siempre activo. Venga, que el cuerpo se mueva, ya sea más o menos, pero que siempre estemos en continuo movimiento. Movimiento. Siguiente ejercicio. Paso y estira el brazo en dirección contraria. Venga. Eso es. Un pasito bueno. Presionando un poquito la rodilla, que vayamos sobre seguro. Y estira brazos. Y sobre todo, para este ejercicio, muy importante, llevar el tronco bien apretado, como una piedra. Venga, vamos. Familia, que está la última semana del reto, ¿eh? Última semana del reto cardio. Que si no sabes lo que es, vete al primer día del reto cardio y disfrútalo como nosotros. Trota. Muy bien, perfecto. Los tres ejercicios ya los tenemos. Volvemos a empezar. 40 segundos. Activo. 20 de descanso. Esto es fácil, ¿vale? Jumping jack con las flexiones. Venga, activo y arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A las flexiones. Ya tienes que saber de qué va. Acción, reacción. Arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba. Venga, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al suelo. Venga, nos da tiempo un par de ellas. 1, 2, venga, arriba, trota. Eso es. Muy bien, venga, venga, activo. Nos vamos al burpee con carrerilla. Con carrera, dándole 10 de carrera. Venga, venga. Conmigo. Vamos, chicas, chicos. Al suelo. Burpee completo. Saltando. Y palma de arriba, carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al suelo. Muy bien. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al suelo. Muy buena. 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9. Volpe. Arriba. Trota. Venga, activo. Ahí, 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 cómo me gusta a mí esto. Sentí la temperatura. Sentí la fuerza. Venga. Nos vamos a arder el paso y estiramos el brazo a la zona contraria. Ahí va. Venga. Ahí, ahí. Vamos. Un poquito más rápido, ¿vale? Solo un poquito más rápido. Controlando en todo momento. Y que tú te sientas bien cómodo. Que siempre lo digo. Que si tú lo estás viendo un principiante, principiante, si tienes que ir más lento, pues vas más lento. Que por eso no hay problema. Venga, vamos. Venga, venga, aguanta. Y nos queda una última vuelta. Trota. Última vuelta. Última vuelta. Descansamos un poquito. Y nos vamos al segundo bloque. Donde tenemos otros tres ejercicios diferentes. Venga. Arrancamos de nuevo. Con los jumping jacks y las flexiones. Uno. Arranca. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Flexiones. Venga, vamos rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Arriba. Vámonos, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Van geniales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Trota. ¡Wow! Venga, con el trote. Mueve los brazos, ¿vale? No te quedes parado. Venga. Mueve los brazos. Nos vamos al burpee. Me voy a poner de lado para que me veas mejor. Y arrancamos, venga. Arriba. Carrera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Anímarse! Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Sigue. Uno. Trota. Venga. Trota. Venga, muévete. Muévete. Esos brazos. Mueve un poquito más los brazos. Venga, venga. Acompáñalo con el saltito, con un trotecito. Y nos queda el paso al lado, estirando los brazos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Eso es. Yo ya estoy sudando, las gotas gordas. Venga. Si es que estos entrenamientos de cardio, es que son espectaculares. Son buenísimos. Ayuda muchísimo a quemar todos los excesos. Y así poder tener tú un balance calórico en casa, en tu día a día. Venga. Uno y otro. ¡Cómo me gusta mi el cardio! Venga, sigue. Trota. Hemos completado el primer bloque. Venga, trota. Y ahora tenemos un leve descansito de 40 segundos. Venga, trota, trota. Activo, activo. Aguanta. Aguanta. ¿Vamos? Vale. 40 segundos. Un poquito de agua. Venga. Venga, un poquito. Respira hondo. Venga, hidrátate. Te explico un poquito, ¿vale? 20 segundos, pues te pillo fuera. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer codo, rodilla contraria, cambiando a dos. Desde aquí. Uno, dos. Cambiamos. Uno, dos. ¿Vale? Ese es el primer ejercicio que comienza en dos. Uno. Arranca. Uno, dos. Cambiamos. Uno, dos. Venga. Venga, siempre activo. Vamos. Ahí. Vamos, mami. Vamos, papi. Venga, uno y otro. Cambiando. Tú tienes que rotar un poquito el tronco. Y apriétamelo. Rota el tronco. Apriétalo. Y así vamos eliminando todas las zonas Michelin. O como le digas tú allí, rollitos. ¿Vale? Vamos quemándolo. Eso es. Vamos, vamos. Este es el primer ejercicio de los tres que tenemos que hacer. Vamos. Muy bien. Trota. Vamos, vamos, vamos. Trotando, trotando. Perfecto. Venga, siempre activo. Segundo. Patadas atrás. Ponemos las manos en el culete. Las manos en el culete. Patadas. Talón. Al gluteo. Venga. Activo, activo. Venga, venga, venga. Que te lo sienta, ¿vale? Que llegue el talón a la mano. Venga, con fuerza. Si no llega, a ver. Debería de llegar. Lo intentamos. Si ves que no, ni intentándolo fuerte, pues no pasa nada. Lo importante es moverte. Pero si llega, no te lo voy a negar. Es bastante mejor. Venga, vamos, vamos. Activos. Aguanta. Muy bien, trotas. Ay, el micrófono. Trota, trota. Venga. Espérate el micrófono que se me escapa. Sigue trotando en casa, ¿vale? Venga, vamos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer 10 zancadas y 10 toques al pie. Y zancadas. Venga. 1, 2, 3, 4. Juega con los brazos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora 10 toques pies. Aquí. 1, 2, 3. Venga. 4, 5, 6, 7. Muévete. 8, 9, 10. Zancadas. Arrancamos. Ahí. 2, venga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vale, trota. Perfecto. Tenemos los 3 ejercicios. ¿Qué te parece? ¿Mejores o peores que los primeros? Estos quizás un poquito mejor. Venga, vamos, vamos. Actívate, actívate. Vamos con los codos a la rodilla. Arranca. 1, 2. Cambiamos. 1, 2. Venga. 1, 2. Cambia. 1, 2. Aprieta el tronco. Eso es. Aprieta el tronco. Lo rotamos. Ahí. Con fuerza. Eso es. Vamos. 1, 2. Venga, no pares. Venga. Vamos. Vamos, vamos. 1, 2. 1, 2. Sigue, sigue. Vamos. Perfecto, trota. El siguiente. Las patadas atrás. Talones. Al culete. Venga, vamos, vamos. Ve colocándote las manos. Las manos atrás. Al culete. Prepárate para subir el talón a la mano. Dale. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Los 40 segunditos. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Venga, eso es. Sigue, sigue. Los 40 segundazos. Aquí. Aguantando como una campeona. Como un campeón. Venga, sigue, sigue. Respira. Respira. No pares. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Estamos en la segunda vuelta. Solo nos queda otra y más. Ya está. Frota. Venga. Nos vamos a las zancadas y los toques al pie. Yo me he hecho un poquito para atrás. Venga, prepárate. Venga, menos de 10 segundos. Y comenzamos la zancada. Venga, venga, aunque duren un poquito las piernas, tú puedes desaguantar. Vamos. Ahí. Dos. Vamos. Ahí, cuatro. Jugando bien con los brazos. Seis. Venga, cuatro. Se me va, se me va la pierna. Y diez. Los toco pies. Ahí. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Levanta la pierna. Ocho. Nueve. Diez. Zancada. Arrancamos. Ahí. Dos. Venga. Cuatro. Vale. Trota. Uh. Familia. Última vuelta. Última vuelta de los tres ejercicios. Y la sesión de cardio de hoy la tenemos lista. Oye. Venga. Aguanta conmigo, ¿vale? Que ya no os queda nada. Venga. Los codos, rodillas. Aguanta. Uno. Dos. Cambia. Uno. Dos. Aprieta el tronco. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos. Uno. Dos. Venga. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Muévete. Muévete. Venga. Sígueme. Eso es. Venga. Último segundo. Vamos. Vamos. Sigue. Aguanta. Vale. Trota. Trota. Respira. Trotame un poquito más rápido. Venga. Vamos un poquito más rápido. Activos, activos. Y nos vamos a las patadas atrás. Patadas al talón. Prepárate. Arranca. Ahí. Con fuerza. Con alegría. Vamos, vamos. Que toque bien atrás la mano. Venga. Si no llega, no pasa nada. La cuestión es aguantar conmigo este cardio de hoy, de hoy, de unos 20 minutitos, ¿vale? Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, aguanta. Eso es. Venga, tú puedes. Acelera. Vamos. Últimos segundos. Y lo tienes. Trota. Trota, venga. Nos queda el último ejercicio. Las zancadas. Con los poco pies. Me ha hecho un poquito para atrás. Venga. Venga, ritmo, ritmo alegre. Venga, que estamos en el final. Arranca. Ahí. Dos. Cuatro. Vamos. Seis. Ocho. Y diez. Venga, los diez toco pies. Ahí. Vamos. Eso es. Seis. Ocho. Diez. Venga. Aguanta un poco más. Ahí. Zancada. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Más zancada. Venga. Vale. Trota. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos acabado ya. Familia. Sigue trotando. Y si quieres hacer unos poquitos de abdominales, pincha aquí que te voy a dejar el enlace de un entrenamiento cortito de abdominales. ¿Sigue? ¡Ah! Muy bien hecho, familia. Genial. Perfecto. Ya estamos en la última semana de cardio. Si lo sigues conmigo, muchas gracias y enhorabuena porque estás pegado 20 días, o sea, perdón, 15 días increíbles. Sigue así que lo vas a conseguir. No olvidéis para los nuevos. Suscribidos a nuestro canal. No os vais a arrepentir. De la campanita para que os notifique de todos los entrenos que tenemos. Y por favor, que nunca se olvide. Dale me gusta al vídeo que estáis viendo si es así. Familia, no tiréis nunca la toalla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso a todos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!